¿Qué pasa si la jueza se puede grabar una conversación? Habló con los imputados, de modo que el juez le dio todas las garantías posibles. Cuando la jueza Servini de Cubría les hizo escuchar a los diputados esa grabación, ¿le hizo algún tipo de aclaración de cómo o por qué lo había grabado? No, no dijo ninguna. Ella dijo, acá, cuando entró, dijo, acá tengo la grabación de la conversación mía con el juez. Pero ella no dijo por qué la grabó, por qué lo hizo, no. Pero se me ocurre a mí que lo que ella tenía interés en que nosotros supiéramos que el juez había dicho que el gobierno no estaba involucrado. Gracias. 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 Gracias.